Buenas tardes, mi nombre es Hugo Martínez, el día de hoy vamos a hablar de lo que es las características, limitaciones, pues de lo que es el equipo Bombardier, en este caso el modelo CRJ200 y 100. Bien, para la información que vamos a utilizar aquí en esta presentación es para fines de capacitación. Y bueno, el índice que vamos a ver, vamos a manejar una introducción, una dimensión, esto es lo que vamos a ver, dimensiones, limitaciones, características y paneles de servicio de lo que es el CRJ200 y 100. El objetivo es de que al término del módulo el participante de alguna manera conocerá adecuadamente las características, dimensiones y limitaciones del equipo Bombardier CRJ200 y 100. Por lo pronto, pues este módulo va a traer pues toda esta información, toda esta información de lo que son limitantes, pesos máximos, estructurales, dimensiones y características pues del equipo ya en referencia. Aquí tenemos el equipo de nuestra compañía, ya está pintado, ya nos faltan algunos detalles para pues ya poderlo dar de alta y para poder iniciar las operaciones. Entonces, el modelo del avión es el Coca-Lima 600-2 Bravo 19 y bueno, se le conoce como el CRJ200 y 100. La diferencia de estos equipos del 100 al 200 es prácticamente, prácticamente es únicamente lo que es el Flat Ray que le llaman, pero de ahí en fuera el equipo es el mismo. Entonces, bueno, vamos a ver primamente las dimensiones, ¿sí? Aquí podemos ver que de lo que es del radomo a cono de cola, tenemos una dimensión de casi 24 metros y medio, ¿sí? Son 24.29 centímetros y de alto tenemos 6 metros con casi 30 centímetros. Eso es lo que tenemos de dimensiones del avión, ¿sí? Y de envergadura vamos a manejar una distancia de 21 metros con 21 centímetros y de lo que es los trenes principales son de 3 metros con 10 centímetros. Como vemos es un avión bimotor, es un motor turbo reactor, que en este caso ya son de turbofam. Vamos a ver más adelante las características. Bien, aquí en este caso el radio máximo de giro por steering, tenemos de 68 grados, ¿sí? Es lo máximo que puede nuestro tren de nariz virar y vamos a requerir un mínimo de 23 metros de ancho en una pista para poder hacer un 180. Entonces, el fabricante de este equipo es Bombardier, el modelo del avión es el Pocalima 600-2 Bravo 19 y en el caso de aeronaves TCM tenemos ya dos equipos, uno que es el uno de la serie 200, la matrícula momentáneamente es el NETA 872 Tango Mike y este es el número de serie con el cual sale de fábrica. También tenemos un CRJ-100 con la matrícula NETA 878 Tango Mike y en este caso el número de serie correspondiente a este equipo es de 7392, 7392. Bien, este equipo va a tener un motor que es de la marca General Electric, ya es un turbofam, ¿sí? Ya es un turbofam. Este tipo de motores, bueno, pues ya son más eficientes porque del 80 al 85% del empuje me lo va a generar el fan y del 15 al 20% van a ser únicamente los gases de salida. Entonces, aquí en este caso, en el caso del CRJ-200 vamos a tener que va a traer el motor el CF34-3B1 y en el caso del CRJ-100 es el mismo motor, no más que con la terminación 3-Alfa-1. Ambos tienen el empuje de 8,729 libras y lo que tiene este motor es de que tiene algo que se le llama el APR que se le llama el Automatic Power Reserve que es únicamente, como aquí lo dice se puede utilizar 5 minutos durante el despegue y me va a dar un empuje adicional para un total de 9,220 libras pero como repito este es únicamente en el despegue y como máximo 5 minutos puedo utilizar lo que es el APR Lo que comentábamos este equipo ya trae un fan en la parte de enfrente del motor y en la parte de atrás, bueno tenemos el 15% del 15 al 20% del empuje pero en realidad lo que nos va a dar en empuje casi al 80% es el fan Bien, en este caso este avión va a tener 14 etapas de las cuales vamos a poder hacer purgas de aire de la décima y de la catorceava etapa de la décima etapa me va a servir para lo que es el aire acondicionado lo que es para la biónica y para el arranque de motores estas son de alta presión y en el caso de baja presión, perdón y en el caso de la catorceava etapa es de alta presión y las vamos a utilizar para lo que es antihielo en alas motores y lo que es las reversas en este caso de aquí de la catorceava etapa vamos a sacar aire caliente por eso es que lo vamos a utilizar en el sistema de antihielo neumático para inyectar aire caliente en las alas y en el borde frontal de los motores